¿Qué es el Atlético de Madrid? ¿Qué es el Atlético de Madrid? En una racha buena que traemos de resultados y de juego, yo creo que progresivamente mejor, ser muy competitivos. Yo creo que el partido al final se decidirá por muy poquitos detalles y quien acierte o que tenga un poquito más de acierto, creo yo. ¿Qué es el Atlético de Madrid? No es el Atlético de Madrid que a nosotros, pero sí que el desarrollo del juego y el resultado nos hace ver que estamos bastante parejos. Otra cosa diferente es en el transcurso de una competición tan larga como es la Liga en la que se imponen otra serie de factores. Pero bueno, creemos, como os decía anteriormente, que podemos competir de tú a tú con el Atlético de Madrid y aprovechar el factor campo para intentar lograr una victoria. No cabe ninguna duda, tampoco descubro nada si digo que sería muy importante a nivel clasificatorio y a nivel de aumentar nuestra estima colectiva e individual. Gracias. 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 Gracias.